Porque he tenido bastante gente que me ha dicho, va, yo hago, yo que sé, 500 abdominales al día y yo me he quedado como con cara de ¿Qué pasa guerreros y guerreras? Nuevo vídeo y estoy otra vez en mi sala de entrenamiento porque voy a hacer muchos vídeos de entreno ya os estoy viendo que os está gustando, que es una idea, que os ha gustado mucho, que estáis practicando y usando los vídeos a mí me lleva un poquito más de tiempo porque obviamente tengo que grabarlo, tengo que hacer el entreno, los entrenamientos son más largos el vídeo lo tengo que editar mucho más y me lleva bastante tiempo pero si veo que os gusta como os están gustando los dos últimos que he hecho pues voy a seguir dándole duro, ayudando a que estemos bien fuertes y nos quedemos perfectos para el veranuki así que hoy vamos a traer una rutina de abdominales para hacer en casa ¿vale? una rutina rápida que te haces en el suelo con una colchoneta y a darle duro para tener el abdomen fuerte, intentar sacar esos cuadraditos para los chicos y para las chicas pues lo mismo, tenerlo fuerte, intentar tener un abdomen planito y ya estáis preparados para el verano que no queda nada, ya os lo he dicho tenéis los otros dos vídeos de entreno que he ido subiendo si no los has ido, a ver, te aconsejo que los veas porque le está ayudando mucho a la gente tengo muchas guerreras sobre todo que han perdido 2 kilos, 3 kilos, 4 kilos desde que empezamos con todo esto de nuestro método Warriors, Operación Bikini o como lo quieras llamar, así que dale caña porque no hay excusas si de verdad quieres conseguir una cosa, nadie lo va a hacer por ti yo te estoy ayudando, te estoy dando todo lo que puedo más o menos porque obviamente puedo dar más, pero yo trabajo muchas horas y ahora mismo esto es un tiempo muerto entre un entrenamiento personal y otro que tengo y aquí estoy grabando, lo voy a editar rápido para que podáis darle caña al abdomen así que el que algo quiere, algo le cuesta, déjate de ser un perezoso déjate de, es que no tengo tiempo, es que no puedo ir al gimnasio tal porque yo te estoy dando vídeos para que hagas en tu casa, así que te apuntes al gimnasio así que tengas material y que no tengas nada, solamente tienes que ponerte el vídeo y darle duro, ¿vale? así que, así que lo he dicho hoy entrenamiento de abdominales, voy a hacer el entrenamiento completo con vosotros y vamos, más fácil y posible, vamos a darle caña importante siempre que se trabaje el abdomen, intentar sentirlo, ¿vale? porque he tenido bastante gente que me ha dicho, va, yo hago, yo que sé, 500 abdominales al día y yo me he quedado como con cara de... porque la verdad que yo hago series de 15 o de 20 y lo tengo destruido, ¿qué pasa? que hay que notarlo de verdad, o sea, tú cuando hagas tienes que intentar apretar fuerte y notarlo en todo el recorrido no vale de nada hacer abdominales rápido, hacer una plancha y estar notando la espalda no vale de nada hacer tijera, ¿vale? tenemos que intentar apretar el abdomen tenemos que intentar controlar ese movimiento y ya veréis, como con 10, 15, 12 repeticiones que hagamos lo vamos a tener muchísimo más la sensación de trabajo, lo vamos a tener ardiendo y eso es lo que de verdad va a hacer que con el tiempo trabajes el abdomen y no que hagas abdominales y... y este es así como un loco ahí y nada más que te está partiendo el cuello así que eso no nos vale, queremos trabajar el abdomen pues hay que intentar notarlo hay que concentrarse en el abdomen y hay que notarlo, ¿vale? bueno, el entrenamiento lo vamos a hacer con series por repeticiones lo vamos a hacer despacio y como os he dicho vamos a intentar notar el abdomen lo vais a hacer al ritmo al que lo hago yo y despacio intentando apretar el abdomen y al estirar igual intentar notarlo en todos los ejercicios, en la plancha lateral, en todo y luego en el último simplemente vamos a aguantar por tiempo 20 segundos a un lado 20 segundos en el otro, ¿vale? vamos a poner 20 segundos de descanso entre un ejercicio y otro y vamos a poner 20 segundos de descanso al terminar la ronda y volveremos a empezar vamos a hacer así 3 rondas, ¿vale? son bastantes ejercicios de abdomen, series de unas 10, 15, 20 repeticiones cada uno 20 segundos de descanso, un ejercicio tras otro es una rutina de abdomen que si aprietas te lo va a dejar reventado, te lo digo ya y que se hace en un momento, vais a ver que es un entrenamiento muy cortito que lo puedes hacer en cualquier momento del día, en cualquier lugar en la casa, en la cama, en la cama no, pero en el suelo de tu habitación o donde te dé la gana y lo puedes hacer tantos días como puedas lo que no debes hacer es si lo haces un día un día y tienes agujetas, deja descansar el cuerpo hasta que estés totalmente recuperado o recuperada y vuelve a darle caña la podemos repetir, si en caso de que ya llevemos una rutina haciéndola la podemos repetir todos los días y vas a ver como con 5 minutos al día, 6, 7, 8, no sé, lo que tarde el entrenamiento completo te puedes poner bien, bien duro en el abdomen así que vamos al lío o o o ¡Gracias! 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 Pues ya está, guerreros y guerreras, entrenamiento completado, ya lo tenemos hecho, es lo que os digo, si de verdad apretáis en cada movimiento, si os concentráis en sentir el abdomen de verdad, es una rutina que se nota muchísimo, no hace falta hacer 100.000 series de abdomen ni volverse loco, o sea, simplemente ya estáis viendo que con un poquito de trabajo, apretando bien, haciéndolo de esta manera también, lo que quiero es que sea una cosa rápida de hacer para que no tengáis excusas y digan, joder, estoy metido haciendo abdomen media hora, no, sino que sea una rutina muy fácil, que te pones el teléfono, te pones el móvil al lado y lo vas haciendo a la vez que yo con los descansos y con todo, o sea, vamos, más fácil, no te lo puedo dejar ya, así que nada más, guerreros y guerreras, espero que os haya gustado este vídeo, espero que os sirva y que le deis muchísima caña, si es así, déjame un like y déjame un comentario, házmelo saber porque a mí me encanta, ya que estoy aquí dedicando el poco tiempo libre que tengo en poder ayudaros en que avancéis, en que mejoréis, en enseñaros entrenamientos, en dieta, pues qué menos, ¿no?, que te suscribas al canal, si no lo has hecho, qué menos, que me deis un like y me dejes un comentario y me hagas saber que te está sirviendo porque a mí realmente me gusta ayudaros y me gusta saber que os está sirviendo, ¿vale?, así que nada más, no os doy más el coñazo, nos vemos en el próximo vídeo, espero que le deis muchísima caña a este vídeo y a los de cardio que vamos a ir subiendo muchos más y nos vemos en el próximo vídeo, guerreros y nos vemos en el próximo vídeo, hasta la próxima.